Más de 16 años como afiliada, ha sido una de las principales artífices en la negociación colectiva de Albacete, secretaria de la Federación de Servicios a la Ciudadanía, y el próximo 24 de marzo, secretaria general de Comisiones Obreras en Albacete. Asumo este reto sabiendo que soy la primera mujer que va a dirigir Comisiones Obreras en Albacete. Además, que voy a estar al frente de la mayor organización social de nuestra región, con más de 20.000 afiliados que tiene hoy en día Comisiones Obreras en la provincia de Albacete. Carmen Juste releva a Paco de la Rosa tras 12 años en la Secretaría General de la provincia y que ahora aspira a convertirse en el nuevo secretario regional de Comisiones Obreras. Entre los retos para Albacete, impulsar el diálogo social e instar a las instituciones a negociar un pacto social por la recuperación. Y para ello nos tendremos que sentar a hablar de la incentivación de los planes de empleo, de la reindustrialización de los polígonos, de la recuperación del aeropuerto o de la plataforma logística, entre otros temas. Asegura su ejecutiva estará compuesta mayoritariamente por mujeres. Se abre una nueva etapa en Comisiones Obreras. Pretenden hacer del sindicato una herramienta útil para las personas sin recursos. Un cauce para revertir la situación laboral en la que un 37% de los trabajadores están en el umbral de la pobreza.